Este objeto que ves en pantalla es la balsa muisca. La balsa muisca es una pieza de orfebrería precolombina elaborada por el pueblo muisca en lo que hoy es Colombia, en el periodo entre el 600 y el 1600 después de Cristo. La balsa está estrechamente relacionada con la leyenda del dorado, ya que representa la ceremonia de investidura del sipa o cacique muisca, el cual era llevado en una balsa de juncos hasta el centro de la laguna de Guatavita, luego era desnudado y cubierto de oro en polvo. La balsa fue encontrada en una cueva en el municipio de Pasca en 1969 por un campesino llamado Cruz María de Matei, en una vasija junto a otras piezas de orfebrería. Esta pieza mide 19.5 centímetros de largo por 10.1 centímetros de ancho y 10.2 centímetros de altura. Muestra el sipa en la balsa con algunos de sus súbditos y tiene un nivel de detalle bastante alto. La balsa muisca se encuentra actualmente en el Museo del Oro de la ciudad de Bogotá y es uno de los símbolos representativos de las culturas aborígenes asentadas en América antes de la conquista.